Sin esperar ya nada el gobernador, Norma Casas, mamá de Roberto González, quien murió en diciembre de 2016 a causa de una golpiza propinada por cuatro sujetos, hizo público su reprocha Miguel Ángel Riquelme, quien está a punto de concluir su mandato sin cumplir su promesa de hacer justicia. Acompañada de un grupo de mujeres y portando diversas pancartas, a siete años de la pérdida de su ser querido, la mujer manifestó que personal de la Fiscalía extravió pruebas valiosas, lo que incidió en un proceso que ha permitido a los cuatro implicados en la golpiza y asesinato de su hijo llevar su proceso en libertad. Y pese a sus peticiones de apoyo y demanda de justicia llevada ante el mandatario estatal, a uno ya se le sentió con una penalidad mínima. De esos cuatro, uno ya fue sentenciado a libertad vigilada, él nada más con su brazalete y va a firmar cada 15 días. O sea, es una burla esto. Y los demás son dos por lesiones ledes y uno por homicidio culposo. O sea, ninguno de los cuatro va a pisar la cárcel. Ante tal situación, Norma Casas afirmó que su manifestación ya no tenía por intención pedir apoyo, sino recordarle a Riquelme Solís que quedó mal. No, la verdad ya no esperamos nada porque si lo hubiera querido hacer, pues desde un principio él hubiera dado la orden de que se hicieran bien las cosas. Con eso, venimos a recordarle que no cumplió, que no cumplió con su palabra. Para Meganoticias, Jaime Gutiérrez.